Hola, hola, cobalites. Bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis muy bien. Como ya habréis leído aquí en el titulito, voy a reaccionar con vosotros a la canción de Shakira nueva que ha salido hace 10 horas. Ya he visto que tiene un montón de millones de visitas, así que seguramente muchos de vosotros ya habréis escuchado la canción. Pero yo voy a hacerlo aquí en directo con vosotros y vamos a ver qué pasa. Porque ha habido mucho hype y mucho rollo con esta canción, así que necesito escucharla ya. No me entretengo más y vamos con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Antes de comenzar, quiero que me escribáis en los comentarios de parte de qué equipo o team vais. Team Piqué, Team Shakira. Escribidlo aquí abajo, chicos. Y ahora sí, comenzamos. 31 segundos de canción y ya va heavy la tía. O sea, ya va atacando. Vamos, yo creo, supongo, estoy muy segura de que esta canción va hacia Piqué, obviamente. Pero 31 segundos y ya le está diciendo que tantas que se las da de campeón y de super ahí, superior y todo. Luego, en los momentos difíciles, cuando realmente lo necesitaba, él no ha estado con ella. Así que flipas los 31 segundos de canción y todavía queda. Vamos a ver. Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Necesito parar, de verdad. O sea, ya no solo se está metiendo con Piqué, que ya está diciendo... Básicamente está metiendo también por en medio ya a la otra, a la otra chica. En fin, flipo, ¿eh? Está diciendo que ella, una loba como ella, es demasiado, se le queda demasiado grande a Piqué. Porque, bueno, y encima está diciendo que Piqué ahora sí que es verdad que está con alguien igual que él. Que ahora sí que concuerda la cosa y ya sí que son tal para cual. Antes era Shakira demasiado para Piqué. Mira, a mí esta mujer me encanta y la amo, de verdad, me encanta. Y encima el temazo, el ritmo de Bizarrap me gusta mucho, de verdad. Me gustan mucho las canciones de Bizarrap. Y encima Shakira es la bomba. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. Vente en mí, que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Dejaste de besarte. Perdona, 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 ¿qué acabo de escuchar? Mira, necesito ponerlo un poco, perdonarme, pero necesito ponerlo un poco para atrás. Qué momentazo, a ver. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. Vente en mí, que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. ¿Sois conscientes de la puya, la bullita que le acaba de tirar a Piqué? Bueno, es que yo estoy flipando, pero... Oh my God, o sea, perdón que te salpique. ¿De Piqué te salpique? Oh my God, mira. Qué temazo, de verdad, qué temazo. Vamos a seguir. Viene a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú. Vale, creo que no entendía a quién se estaba refiriendo con decirlo de es demasiado buena, tiene nombre de buena. Pero creo que se está refiriendo a la chica, ¿no? Porque ha dicho que es igualita que él. O sea, que tiene que ser ella, ¿no? Ahora se está refiriendo a ella. Que es igual de buena que Piqué, ¿no? Oh my God, no puedo. Tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Oh, oh, oh. De la moral oye, un paso. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de veintidós. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Pero vas acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Votes por donde... Vale, en un minuto esta mujer ha tirado todas las pullas del mundo. Para empezar está diciendo que ha cambiado a alguien mucho mejor por alguien un poco peor. En fin, por no decirlo un poco heavy como lo ha dicho ella. Está diciendo que ha cambiado a alguien de mucho nivel por poco nivel. Donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' ti, pa' ti, pa' como tú. Pa' ti, pa' como tú. A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú. Ya está, chao. Lo del final me ha encantado. Ya está, chao. Oh my God, chicos. Por cierto, la parte que dice te creíste que me eriste y me volviste más dura. O sea, increíble. Me ha encantado también. Y la parte que la acabo de revisar y se me había olvidado decirla, chicos. Lo de mucho gimnasio y trabajar un poquito el cerebro también o algo así he dicho. No hace falta que lo comente por aquí porque obviamente es una pedazo de puya que acaba de tirar aquí esta mujer. No lo voy a decir porque obviamente ya todos sabemos a qué se refiere, ¿no? Pero oh my God, o sea, desde el segundo acero de la canción hasta el final. Me ha encantado, chicos, de verdad. O sea, es bomba esta canción. Tiene a Bizarrap que hace un estilo de música muy bueno. Me gusta muchísimo. Luego, la letra de Shakira es muy buena, increíble. O sea, me encanta, de verdad. Es muy buena. No sé, hay un conjunto de todo que hace que la canción sea un temazo en sí ya. Y es que es increíble. Es normal que tenga tantas visitas en 10 horas. Es que no la había escuchado, pero me ha encantado, de verdad. Le doy un 10 a esta canción. Es un temazo. ¿Vosotros, chicos, qué opináis sobre esta canción? Comentadlo todo aquí abajo. Si queréis más vídeos, reacciones, ya sabéis que solo tenéis que darle vuestro apoyo con vuestro super like en el vídeo. Para que yo sepa que os gusta este tipo de vídeos. Podéis comentar libremente, podéis compartir este vídeo para que la gente comente más, etc. Y si no estáis suscritos, pues suscribiros y activar la campanita para no perderos más futuros vídeos como este. Os quiero mucho. Cuadritos míos. Y decirme qué os ha parecido esta canción. Es que es súper temazo. Adiós.